Estadio Hernando Siles, clásico del fútbol paseño, ahí están Bolívar y Strongets, recibimiento espectacular de la afición Más bolivaristas, sí, quedó claro, más bolivaristas en el estadio, la postal del Bolívar Y la postal a Tigrada, qué linda toma el estadio Daquilla volteada, a jugar se dijo y ahí Bolívar aquí va a intentar con Saucido, por arriba esa pelota pegó en una Tigrado Más de los celestes, otro disparo es Lucas Chávez La respuesta a Tigrada, Cuaglio, que tuvo buen inicio Centro, intenta espejar Villamil, la pelota le queda a Triberio, que no le puede pegar como pretendía En el rebote Roca y Carlos Lampe metió la mano Usida, a Bailar Torres, le pegó a Urcinos la pelota, a Fernández Y Patricio Rodríguez resolvió esto a la perfección Tenía poco espacio Y maniobró con una calidad estupenda Ahí tomó la pelota, la pisó como en Fútbol Sala Abrió el pie y resolvió Al palo más lejano de Vizcarra 1 a 0, el clásico comenzaba a pintarse el celeste Formosinho, ay, famosinho Le pegó Roca Pelota desviada Urcino, en otro intento ha tirado Este es Suceda Se mete al área a Bailar Torres Sí, a Bailar esta vez completito Puso centro perfecto para que Chávez, que acompañaba Lo resuelve empujando nada más de la pelota El clásico 2 a 0 Bolívar era más que efectivo Levantaron el banderín, bueno El VAR Revisó la jugada ahí Bolívar gritó el segundo La obra de Huseida La finalización de Chávez El partido 2 a 0 Al segundo tiempo este Rodríguez La falta Villamil siguió la jugada Pega un derechazo increíble Inatajable para Vizcarra Que tiene bronca Lo dejan patear, dice Vizcarra Se quiere morir Villamil firmó el tercero Ahí la falta de Uruguayo De Sergio Castillo Y la pegada de Villamil Estupenda Un misil mandó al arco a tirado 3 a 0 el clásico El líder del campeonato Perría y Feo Ante su tradicional rival Aquí le cobraron penal A Uceda Ventaver le dice cualquier cosa El VAR dijo que sí Que había falta Entonces chance para Los atirados Fue Triverio su goleador Y Carlos Lampeles dijo que no Lampeles dijo que no Y el clásico se va a quedar 3 a 0 Este pudo ser el cuarto Da costa Al cuerpo de Vizcarra Mal definida la jugada 3 a 0 Marcador final 2 a 0 Qué embarrassed CREDIENDO 3 a 0 4 a 0 1 CREDIENDO 5 a 0 4 a 0 CREDIENO 5 a 0